Música A todos nuestros amigos, vecinos, ciudadanos de nuestra provincia de Azcope y decirles bueno que venimos cumpliendo digamos el papel de ser autoridad y también digamos de venir y confundirnos con la gente y ayudar a quienes requieren de la ayuda del Consejo Provincial de Azcope porque este es un dinero que sale de los recursos propios para la compra de estas sillas de ruedas y digamos el fin es ayudar a darles una mejor calidad de vida digamos a las personas que hoy digamos que por diferentes motivos no pueden digamos valerse por sí solas En realidad ¿cuántas sillas de ruedas ya vienen entregando hasta el momento a ustedes acá en toda la provincia y en sus distritos? Bueno mira nosotros ya llevaremos pues más de casi 150 sillas de ruedas a nivel de toda la provincia porque nos movilizamos digamos como regidores nos movilizamos por Chocope, por Chicama, por Paiján, Rasuri, el propio Casa Grande indudablemente que la casa es Azcope la prioridad ¿no? pero estamos repartiendo digamos este señor alcalde ha tenido esa visión de que estos los recursos que ingresan a la municipalidad no solo se queden en Azcope sino también hacerles participar de esta manera a los ciudadanos del ámbito provincial Regidor y para esta ayuda joven que acaba de recibir lo vemos muy feliz ¿cómo se canalizó? Bueno, esta ayuda que hoy día nos ves acá digamos estamos cumpliendo en base a un requerimiento de nuestro amigo Coquito digamos que es presidente o es miembro de la asociación de Minus Válidos de acá de Chicama ¿no? y entonces a través de él digamos llega la necesidad de poder digamos ayudar y hoy estamos siéndonos presentes digamos para decir tu necesidad, tu requerimiento ya estamos cumpliéndolo porque esa es la función nuestra digamos de ayuda Claro, básicamente son aparatos biomecánicos ¿no? que están ustedes siempre dando ese apoyo social a la persona Digamos en estos casos, sillas de ruedas, hay en otros casos también andadores y bastones también para las personas que requieran o sea, esos son los tres cositas que nosotros digamos a través de los meses hemos venido digamos apoyando a todos quienes nos han llamado por teléfono, quienes nos conocen digamos se han puesto en contacto con nosotros y también por las diferentes instituciones que nos ven hacer este trabajo nos llaman y nos comprometen digamos a seguir aportando porque indudablemente que cuando tenemos una necesidad de sillas lo que hacemos es hacemos el requerimiento, lo elevamos al seno del consejo el seno del consejo determina digamos Es la que aprueba La que aprueba digamos la adquisición de las sillas Entonces bajamos a la gerencia para que a través de eso digamos ya se pueda ejecutar la compra y pues nosotros los regidores poder cumplir también con la ayuda que nos piden digamos nuestros amigos y vecinos de la provincia Sí, sufrí una lección hace cuatro años, tres meses y de una lección de 10 de 11 por un impacto de bala en la espalda Bueno, desde ahí cambió mi vida pero bueno sigo vivo y muchas gracias al regidor y a la municipalidad que me han otorgado estas tijitas de ruedas que me va a servir muchísimo ¿Cómo fue tu accidente de bala? Ah, yo soy un ex marino y me entrenaba en seguridad, custodia y resguardo y en ese momento en mi último trabajo es la que yo caigo en una emboscada por la Sierra Libertad en Pataz Pataz Sí, me cae un disparo en la espalda a la altura del hombro un poquito más abajo y me he dejado adormecido en el acto y bueno, desde ese momento cambió mi vida y sigo para adelante Lo importante es que aquí tu fuerza, tu voluntad, tu energía así como hice viviendo en este momento y en la cual hoy también te hacía falta una así rueda Sí, me hacía falta porque ya la que tenía se me había destruido ya porque a veces lo utilizaba también para ingresar a la ducha o para salir y ya con el pasar del tiempo se me fue deteriorando y se me malogró por completo Un día, ¿qué es lo que realizas en ese momento que amanece? ¿Cuál es tu trastornada? Ah, bueno, hago mi pequeña rutina de ejercicios me gusta el ejercicio, bueno, desde antes de que era más mocoso, ¿no? Y bueno, continúo con mi rutina porque yo tengo la mentalidad que en algún momento me voy a volver a parar voy a volver a caminar ¿Estás haciendo un tratamiento adecuado? Bueno, todavía realización, todavía no, por este tema de la epidemia y por todo lo que está pasando en nuestro Perú, ¿no? Pero sí, más adelante yo pienso por el seguro, pienso asistir a un centro de rehabilitación para ir mejorándome, ¿no? Claro Poco a poco, ¿no? De repente estamos, como dice, introduciendo un poquito más la vida de Marino, ¿cómo fue, qué es lo que los jefes te dijeron después de sufrir esta emboscada? Bueno, yo mayormente me reúno con mis promociones de mi contingente, ¿no? Con los que he estado todos allá y bueno, ellos sí me apoyan moralmente, a veces económicamente, cada vez que ellos jueguen, ¿no? Pero normalmente sí preparan conmigo en las redes sociales, dándome fuerza, valor, ¿no? Y bueno, me siento muy fuerte todavía, ¿no? Claro, es lo más importante, ¿no? Esa vitalidad, es para poder seguir, como dice, aquí dándote gracias a Dios, más que todo que estás con esa salud esperemos pues que tu rehabilitación muy pronto se déa Sí, pues, es así, yo creo que con mi propia fuerza de voluntad, con el apoyo de las buenas personas y sobre todo mi misma fuerza de voluntad, ¿no? Que yo tengo que salir adelante y yo sé que lo voy a lograr, ¿no? La familia siempre está pendiente Sí, también, lógicamente Que es muy fundamental También muy fundamental, claro Bueno, entonces hoy yo con tu nueva cierre de ruedas, ojalá pues puedas movilizarte, estar un poco más tranquilo Sí, hay mucho, muchísimas gracias al alcalde, muchísimas gracias a la municipalidad y al señor regidor que me ha podido otorgar, ¿no? Se hace interrogar Muy bien Junto con el presidente de mi propia asociación, ¿no? Muy bien, muchas gracias El señor Arturo Muchísimas gracias